¿Tú conociste a Pancho Villa alguna vez? ¿Tú lo encontraste con Pancho Villa? Dice que si conocía a Pancho Villa. Yo estaba cerca de Tijuana en un río, bebiendo agua un día. Y cuando levanto la cabeza así veo un caballo blanco enorme. Y un hombre montado arriba con un sombrerón enorme y un bigotazo enorme. Usted tiene que ser Pancho Villa. Le digo al hombre, ¿Usted es Pancho Villa? Dice señor, ¿Usted quién es? ¿Usted es extranjero? Sí, yo soy extranjero, pero mire, vine aquí. Pues si es extranjero, ¿qué hace aquí? ¿Se va a tener que comer lo de mi caballo? Y el caballo estaba haciendo la gracia allí. No me quedó más remedio porque el hombre me estaba apuntando con un rifle de dos cañones. Pues empieza a comérselo. Y empecé a comerme aquello. Yo me había comido dos cosas de aquella. Cuando cae un rayo, ¡raa! Y sale el caballo de un lado y Pancho Villa para el otro. Coge el rifle y le apunto a Pancho Villa a la cabeza. Y le digo, ¿A otro lo vas a tener que comer tú? Y usted me pregunta si yo conocía a Pancho Villa. Pancho Villa y yo almorzamos juntos en Tijuana. No yo digo no. No me'nbanla. No, no y no. No, no.